ECO Petrol abrió convocatoria para las personas que estén interesadas en realizar prácticas para el primer semestre del año 2024. Son 336 cupos disponibles en 24 ciudades y campos del país donde la empresa desarrolla sus actividades y podrán participar estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Hoy tenemos la buena noticia para el país de que estamos abriendo una convocatoria para 336 cupos en 24 ciudades. Para contratar la primera práctica laboral en ECO Petrol, 120 profesionales y 216 tecnólogos y técnicos. 336 jóvenes que estamos invitando a que hagan su primera práctica laboral en ECO Petrol. Esta convocatoria la iniciamos hoy y va hasta el 27 de octubre. No hay que pagar ningún dinero para inscribirse, para ser parte de la convocatoria, para postularse como candidato. Con esta convocatoria la empresa petrolera busca seleccionar estudiantes que quieran aportar con su talento a los retos que trae la transición energética, las energías renovables, la innovación y la sostenibilidad. Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo en la página de ECO Petrol en el portal de empleo. Estas prácticas comenzarán el primer semestre del año 2024. Invitamos a 336 jóvenes que se hagan parte de este proyecto de ECO Petrol en el marco de la estrategia 2040, energía que transforma en este proceso de la transición energética. La convocatoria estará vigente hasta el próximo 27 de octubre. Para más información pueden consultar a través del portal de empleos de la empresa jobs.ecopetrol.com.